Tanto, fiel y verdadero es su nombre, admirable consejero, príncipe de paz. Agradeciendo al creador, 2019. PPC presenta. Se llama, agradeciendo al creador, esperamos y estará ya mi hermano, el melito. Y estará mi hermano, el hermoso, el interino muy hermoso, el interino muy hermoso, el martínez y amistad. Mi servidor, el marflores, el pereza. Una lágrima rodó y el más necio se dobló. Yo que nunca había perdido, yo que siempre había ganado Nunca olvidaré esa tarde, que lloré como un cobarde A los pies de Jesucristo, delante de tanta gente Es que ante él no hay valiente, Dios es fuerte, omnipotente Juan dice amén Renacimiento, un varón me está quemando por dentro Sea dueño de un corazón ciento por ciento Es el culpable del gozo que ahora siento Renacimiento, corazón siento que tú ardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con un ser que obedece los vientos Aquí le traigo, aquí muy dentro